Exclusivo y Quiere matar, me quiere matar mi cabela, me quiere matar, me quiere matar, me quiere matar En las verdes de la caza me quieren matar, me quieren matar todo, 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 todo No seLR mango, no se mangaaa Oye su grande, oye pese para allá Yo tengo un pulis de visco la Vamos a lanzar... Vengo a matar, ven, vamos a lanzar Pelo Campo pa don Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!